bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que agradecidos estamos de que han respondido muy bien a los vídeos que hemos estado subiendo la verdad que que bien ver todo su apoyo y sólo me resta decirles aquí a nombre de cristian muchísimas gracias y como hemos dicho estas son imágenes desde la feria ganadera en santa ana se está llevando a cabo en santa ana y en esta ocasión estamos mostrando exhibición de la hacienda las margaritas los amigos de la hacienda las margaritas de don alfonso cruz que siempre son bastante ya tienen bastante en renombre en esto de las ferias tienen los animales que ellos exhiben y otros también que están echando a concursar así es que ahí está y aquí vamos a ver varios ejemplares que ellos traen en exhibición para que ustedes también lo puedan ver si es que no pudieron asistir a la feria ganadera y aquí están verdad ahí estamos viendo uno por uno recuerden que ellos manejan mucho lo de la raza gear cimental y otros ahí lo van a estar viendo pero también en lo que son concursos de ordeño y muchas modalidades siempre han sido muy competitivos ellos muchos premios que han ganado sus ejemplares así es que ya tienen un buen recorrido los amigos de la hacienda las margaritas que por cierto aunque la feria ganadera está aquí en santa ana haciendo las margaritas recuerden es de san miguel es que del oriente hacia el occidente pero para los amigos ahí para los que nos piden la ubicación ahí está quieren el contacto de don alfonso pues pónganse ahí en comunicación con nosotros se los vamos a proporcionar o si ya lo tienen pues ustedes ahí congelen una imagen hay una foto y ustedes digan mire me gustó este ejemplar si lo vende lo tiene en venta o que o hay embriones de esta o pajías semen todo eso ahí lo pueden hacer saber incluso si ustedes quieren saber del procedimiento de la fertilización in vitro o de la transferencia de embrión también pueden comunicarse con don alfonso y él les puede proporcionar ahí contactos de quienes trabajan con él en esta rama ya que estamos viendo aquí los toretes y creo que ya se dieron cuenta ahora que son toretes ya vamos a ver también las hembras aquí estamos viendo los machos uno por uno en un desfile en un concurso de belleza belleza racial en este caso ahí están desde como dije la exhibición de la hacienda las margaritas de don alfonso cruz que le agradecemos por cierto que nos haya permitido el poder mostrarles a ustedes estas imágenes la confianza ahí de poder llevarles a través del salvador en el campo los ejemplares que él posee ya que nos agrada eso y aquí está los toros los toros toretes ahí están pequeñitos aún ya van a ver otros ejemplares mucho más grandes y se van a deleitar porque sé que les va a gustar yo sé que disfrutan mucho y aprecian mucho lo que son estos ejemplares muy bien como repito ellos también les pueden dar hay asesoramiento o contactos sobre los que hacen la transferencia de embrión o fertilización in vitro no muchos veterinarios aquí en el salvador lo hacen al menos eso nos hemos enterado si alguien nos está viendo un veterinario nos dicen nada nada de mala publicidad que aquí estamos los que si lo hacemos pues también ahí porque los amigos ganaderos quieren saberlo pero en ese sentido como les digo don alfonso cruz también los puede asesorar y les puede indicar les puede proporcionar a alguien también que le haga el trabajo aquí está un ya grandote que les estábamos mencionando miren que qué bonito que tremendo ejemplar de toro de la raza guir pero tremendo y al mismo tiempo muy bonito así que tremendo digo yo en el sentido de que deslumbra bonito para la vista y no muy común por ahí lo tienen ahí está para que lo veamos hasta por el lado de las grupas ahí lo ven su jiva no sé los jueces que es lo que ven pero todo lo que indica la virilidad del toro es bien juzgado y como les he dicho en esta hacienda las margaritas ya han ganado muchos premios ya han ganado reconocimientos por el buen desempeño y la buena forma de estos animales ahora vamos a la vaca y van a ver qué potencial tiene ahí la vamos a enfocar bien sólo tratando de que desde que hay cristian con precaución para que no vaya a hacer daño aunque realmente son bastante mansitas aunque nunca hay que confiarse muy bien aquí está el desfile aquí tienen la vaca aunque también se va a mostrar este otro ejemplar ahí para que se vea a otro de los que va a concursar verdad porque hay de todas varias categorías están los jovencitos de adultos vacas lecheras que por cierto en uno de estos concursos no sé si le va a sorprender lo que le voy a decir o hasta puede pensar que le voy a mentir pero una vaca guir fue capaz de ganarle a una holstein en lo que es el ordeño ganó la guir produjo más leche que la holstein así es que no estamos diciendo que ahora la guir son la número uno en eso pero que ya se dio un caso de eso que la raza guir y miren está un pedazo de ubre hay quienes dicen que eso es engañoso pero mírenlo acá y ustedes que dicen que comentan al respecto verdad muy disfrutable hasta ganas de tomar leche dieron ya cuántos litros habrá ahí pues ahí veremos aquí están otros ejemplares repito es la feria ganadera de santa ana santa ana se aprovecha las fiestas julias llamadas fiestas julias porque son en el mes de julio y ahí pues esta feria ganadera recuerden que todo está tratando de volver a la normalidad por la pandemia no se habían efectuado algunas pero aquí estamos nuevamente y repito agradecemos a la hacienda las margaritas que nos permite mostrarles estas imágenes ya se va terminando el vídeo esperamos que les haya gustado que se hayan deleitado la vista y cualquier cosa díganla y en los comentarios ahí para tratar de responderles porque hoy si tenemos trabajo respondiendo comentarios saludos amigos somos de su canal el salvador en el campo pendientes para la próxima el salvador en el campo pendientes para la próxima ¡Gracias!